¿Cómo les va? Bienvenidos a la cocina de Jibaja. Como siempre es un placer recibirlos aquí en esta que es su cocina. En esta ocasión vamos a compartir y vamos a cocinar sobre todo unas ricas recetas hechas a base de salpicón que prácticamente es una ensalada que tiene proteína, casi siempre es de res, pero vamos a comenzar con una de pollo presentada en una tostada con vegetales confitados y después vamos a preparar un salpicón de ternera dentro de unos ricos molotes de masa de maíz nixtamalizada que no se pueden perder. Quédense aquí y vamos a disfrutarlo, ¿les parece? Llegó el momento de cocinar y para este rico salpicón de pollo a mí me gustaría trabajar con la pechuga de pollo traten de conseguirla con hueso para tener mucho más sabor le vamos a retirar la piel y en abundante agua caliente la vamos a colocar por unos 25 minutos a que tenga cocción hasta que podamos desmenuzar el pollo hasta que la proteína cambie de color y esté lista para integrarla en este salpicón. Le vamos a poner sabor también a esta proteína de pollo ¿de qué forma? Simple y sencillamente le voy a poner un pedazo de cebolla, le vamos a poner un dientecito de ajo aquí adentro y unas hojitas de laurel, unas dos, tres hojitas de laurel que vayan para allá para tener un mejor sabor y evidentemente un toque de sal. Lo que sí es importante es partir de agua caliente para que el sabor del pollo quede dentro del pollo y no en el agua. Cerramos otro molotito y voy a sacar este que ya debe estar dorado. Vean, perfecto, justo lo que estaba yo buscando. Voy a colocar este en el aceite y así sucesivamente voy a ir preparando algunos molotes. Ustedes vayan practicando en casa. Yo lo estoy haciendo aquí en la cocina de todos ustedes y ¿qué les parece si repasamos los ingredientes para que lo puedan hacer? Con los cubiertos, fíjense bien. Abrimos este molote que por afuera debe estar bien crujiente. Por adentro alcanzamos a ver nuestro salpicón. Llegó el momento de probar. Provecho a todos ustedes en casita. Esta es una preparación sumamente sencilla de hacer. Cualquiera lo puede hacer en casa. Recuerden que si perdieron detalle de las recetas van a encontrarlas todas en www.unicable.tv en el apartado de la cocina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina